Amigos, muy buenos días, soy Armando Villarreal y quiero preguntarles algo. ¿Acaso han escuchado de los tres mosqueteros, de la BBC, la MCN, la MNC? Sí, son tres siglas, tienen en común que son tres personas. Y bueno, obviamente sabemos que tanto el Barcelona y el Real Madrid son equipos de mucha tradición, tienen demasiados aficionados en el mundo. Y cae la particularidad de que tienen tres individualidades, cada uno en la parte delantera, como es Messi, como es Luis Suárez, Neymar, Cristiano, Bale y Benzema. Estos seis jugadores en total, obviamente, pueden resolver el partido en cualquier momento. No importa dónde, cómo o contra quién. Y creo que han marcado una época. En este editorial en particular, se me ocurrió y dije, bueno, ¿por qué no compartir esto? Creo que más allá de decir vas o no al Real Madrid o al Barcelona, son jugadores que hay que seguir. Hay que seguir la pista muy de cerca. Y, de verdad, a valorarlos, a apreciarlos, porque aún tienen que ofrecer a nivel deportivo. El rendimiento es inmejorable, tanto de Messi y Cristiano, que son los referentes mundiales ahora en el fútbol. Yo creo que estamos en presencia de estos tripletes ofensivos, que difícilmente los doblamos a escuchar. Tal vez en los supercampeones, pero bueno, eso es una caricatura. No creo que pase a la realidad. Pero sí, estos jugadores que representan en Sionó, ya marcaron una época y hay que continuarlos disfrutando. Ahora bien, ¿cómo? Bueno, en esta reunión de talento exquisita, por cierto, en la gala de Balón de Oro, donde se reconoce el talento individual, por supuesto. Y que están nominados Messi, Neymar y Cristiano. Creo que no, más allá de este reconocimiento, creo que la FIFA llega en un momento sumamente gris, oscuro. Ya lo hemos, se ha visto en estos tiempos. Pero más allá de eso, yo creo que quien gane, y creo que será justo vencedor, deberemos contemplarlo y observar que el deporte del fútbol no está en crisis. Solamente la gente que administra probablemente deba replantear los objetivos, los esfuerzos, y obviamente concentrarse solamente en la parte deportiva, que es lo que el aficionado espera. Esa expectativa, ese gusto por el deporte. Y bueno, Messi podría ganar su quinto Balón de Oro. Neymar creo que aún no está preparado. Cristiano se va a quedar con las ganas. Pero mientras pasa eso, solamente les deseo que tengan una excelente semana. Disfruten de esta gala del Balón de Oro. Vale la pena, vale la pena porque reúne a generaciones de los 90s, 80s. Y creo que es algo único, que solamente lo vemos una vez al año, pero igual no hace daño. Amigos, gracias por su atención. Y me pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Armando Villarreal Puente, o en Twitter, Mando23. Les estoy a sus órdenes y que pasen una excelente semana. Gracias. 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 Gracias.